Pues a menos 20 minutos de las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros en este miércoles víspera de festivo, aunque la víspera será mañana, pero hoy también es víspera, como que no. Bueno, ya saben, se va el mes de febrero ya, por fin, este mes de febrero que también ha sido una cuestecita bastante considerable, ya saben, después de la Navidad, la cuesta de Enero, la cuesta de Febrero y bueno, ya llega el mes de Marzo que parece que ya todo entra en una supuesta normalidad, esperemos que sea así. Sí, bueno, como venimos, vamos a ir al puente, que es mañana, a partir de mañana, ustedes estarán pensando, ¿y qué hago yo en este puente? ¿Me aburriré? ¿No me aburriré? Bueno, le vamos a dar las claves, una propuesta, una información para que tomen nota y estén entretenidos por lo menos hasta mitad de marzo. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues porque viene a contarnos todo lo que han preparado para este carnaval y para lo que viene a continuación, que no es poco y que no nos vamos a aburrir, por lo menos por la noche. Ya por el día, si salen por la noche, ya saben que deben de dormir un poquito, pero bueno, hay tiempo para todo, para la noche, para el día, para dormir, para ir de fiesta, para ir a divertirse, para todo hay tiempo de sobra. Vamos a, bueno, voy a presentar a Hernán, muy buenas Hernán. Hola José, buenas tardes. Bienvenido a un día más. Gracias. Y bueno, se presenta movido el puente el fin de semana y la semana que viene, yo que sé, ¿hasta cuándo me has traído fiestas aquí? Sí, sí, tenemos preparada ya la cartera para todo marzo, en este programa vamos a adelantar lo de este fin de semana, que es víspera, los nenes tienen vacaciones, vacaciones en el mar y los grandes pueden salir. Vacaciones también. También. Y la semana que viene también tenemos una cartera muy buena y estamos acá para animar a la gente. No paráis, ¿eh? No paramos, no podemos parar. Esto ya no es lo que era, ¿eh? Antes, ya vamos a empezar a hablar del tiempo, ya nos vamos a poner nostálgicos, como la última vez, no sé si te recuerdas. Antes había una fiesta de vez en cuando en las discotecas, en las salas, pero es que ahora es continuo. Sí, ha cambiado. Ha cambiado. Ha cambiado. De lo que hablábamos la otra vez. Aquí o te mueves. Sí, aparte de la gente, ya esto pasa como en muchos ámbitos. Tenés que estar innovando y creando y haciendo fiestas y entreteniendo a la gente para diferenciarte del resto. Ahí está la clave. Y nosotros lo que queremos es divertirnos con la gente. Pero ¿qué ha cambiado? Que esto, en tu época... Claro, era diferente. Ahora... Había una fiesta de vez en cuando y por inercia se iba a la sala, se iba... Pero ahora es que tienes que hacer... Ahora es continuo. Es continuo. Tenés que movilizar a la gente, tenés que incentivarla, tenés que... Si no, la competencia te come. Oye, aparte tenés que hacer la partícipe de tu perfil de discoteca, de lo que vos querés recibir de la gente. Y eso es lo más importante. Y hacer lo apropiado para tu público. Exactamente. No puedes hacer algo para atraer a tu público porque, bueno, lo puedes hacer pero te puedes estrellar. Sí, tratamos de ser fiel a nuestro público en nuestra discoteca con los grupos y de eso se trata. Por eso, como siempre venimos, vas a ver que nuestra cartelera es diversa según la discoteca. Bueno, hoy es miércoles y hoy ya empieza la cosa. Hoy ya empieza como siempre. Hoy hay monólogo, os quiero recordar, ¿no? Lo más importante, sabemos que eso es una tradición en Góngora de hace muchísimos años. Pero el plato fuerte lo tenemos este fin de semana. Tenés que pensar que también coincide con el carnaval. Efectivamente. Es decir, estamos en una semana festiva, una semana que, bueno, que se supone que deberíamos de estar disfrazados durante la semana. Pero bueno, vais a hacer una fiesta específica. De momento esto mañana, ¿no? Sí, mañana jueves en Babilonia tenemos la chirigota cordonesa, se llama Cople. ¿Se llama Cople? Sí. Creo que han sido los... Sí, han salido segundos. En la final, ¿no? Del pasado viernes en el Gran Teatro. La entrada es gratuita. En el tradicional. A partir de las 22.30 mañana. Bueno, esto mañana. Mañana movida de carnaval. Bueno, esto el que vaya se lo va a pasar muy bien. Es un rato muy divertido el que ofrece esta chirigota. Yo he tenido la oportunidad de escucharlos ya y la verdad que es un momento para reírse. Sí, la verdad que es muy divertido con su tipo, digamos, show de los cuñados, ¿no? Con su indumentaria, con su vestimenta. Está muy bien. Así que mañana los invitamos a todos en Babilonia. Y esto es entrada gratuita. Entrada gratuita. En Babilonia. Hasta completar aforo, como siempre, ¿no, José? Eso hay que aclararlo para que la gente lo sepa. Vamos a diferenciar Babilonia. Bueno, sabemos que Babilonia, Góngora, es lo mismo. Exactamente. Es la misma empresa, incluso Rocola. Pero bueno, mañana también. No, perdón. El viernes ya. Ya nos vamos al viernes. Mañana tenemos chirigota para entrar en gana. Y luego el viernes tenemos... Pedazo de concierto. Exactamente. Vienen Miguel Saez y Mario Méndez. Con el tour de Ron Barceló, como nos estás viendo. Importante. Ahí es a partir de las cero horas. Y importante, las chicas, gratis. Toda la noche. Importante. ¿Y los chicos? Y los chicos hasta las 2 de la mañana. Bueno, el que quiera que se disfrace. Bueno, yo voy a dar aquí una... Estamos en carnaval, pero gozo. Me vas a permitir que yo de aquí... Dar ideas, ¿no? Una idea bastante buena, porque como estamos en carnaval, los chicos que se disfracen de chicas, y oye, ya si hacéis otro tipo de comprobación, ya no lo sé. Pero es una buena idea para entrar gratis el viernes al concierto. Me van a matar de la dirección de Góngora. El viernes todos los chicos disfrazados de chicas, y las chicas disfrazadas de chicos, ¿no? Porque si no, no entrarían. Pero oye, este chico, Miguel Saez, que se ha... Sí, aparte tiene el tema ese, exactamente. Los dos tienen ese tema, la cazadora, que está sonando muchísimo. Y la verdad que está siendo... Es un plato fuerte que traemos para este viernes. Ahí lo tienen Miguel Saez, Mario Méndez, otro importante dentro de la música de discoteca. Bueno, llegamos al sábado 1 de marzo, porque no olvidemos que el sábado ya es 1 de marzo, que este mes tan solo trae 28 días, el mes más corto del año. Y bueno, con ese día 28, fiesta, aquí en toda la comunidad, y que bueno, vamos a poder descansar y hay que disfrutar del carnaval y de toda esta propuesta que nos estáis haciendo, ¿no? Exactamente. 1 de marzo, sábado por la noche, aquí hay que ponerse la gomilla, la careta, lo que uno quiera. Acá vamos a tener que disfrazarnos. El sábado 1 de marzo tenemos, por supuesto, la fiesta carnaval en nuestras dos discotecas. En Góngora, como estamos viendo ahora en la pantalla, y también en Babilonia. Va a haber muchas sorpresas. ¿Condición para la noche de carnaval? Bueno, y disfrazado, ¿no? Un consejo, ¿no? Para la pasada lo mejor, ¿no? Sí, sabes que en el resto del año el tema de los disfraces no se tocan, pero bueno, un carnaval es una época que nosotros permitimos siempre y cuando el disfraz sea un disfraz... Sí, que no sea un disfraz chavacano. Exactamente, ¿no? Un disfraz que no sea... Que cumpla las normas de la casa, que pueda entrar a la discoteca sin ningún problema. Pero no como antiguamente, vamos a decirlo, que era el chico con dos naranjas y una minifalda. Bueno, ahora los trajes están... Ahora vos sabéis que los trajes de disfrazado están muy bien durados. Están asequibles. Inclusive, para la temática del carnaval, nosotros queremos hacerlo lo más bonito posible, lo más elegante, con mucho glamour. Sí, el rollo venecia, si es posible, ¿no? Exactamente, qué bonito, ¿no? Con tu máscara, ¿no? Exactamente, con máscara. Y dice, ¿quién eres? No me conoces, sí te conozco. Ah, que no me conoces, que sí te conozco. Pues yo creo que por la calva te van a conocer, ¿eh? Bueno, eso ya poniéndome una peluca a estas condiciones. Bueno, y esta. Estamos igual, ¿eh? Sí. Uno de marzo en Góngora y en Babilones. Exactamente. En las dos discotecas va a haber fiesta de carnaval, así que los esperamos a todos. Con un montón de sorpresas. Muchas sorpresas. Y lo interesante y lo divertido de todo esto es que hay que ir disfrazado. Disfrazado se divierte uno bastante más, ¿no? Que para eso estamos en carnaval y también apoyamos al carnaval de Córdoba, que siga pasito a pasito progresando como lo está haciendo, ¿no? El carnaval que parece una fiesta que se está volviendo muy importante. Sí, muy importante. Acá en Córdoba es de otro estilo, pero bueno, vos te imaginas cómo la van a estar pasando en Brasil, ¿no? Pues ya a ver, yo no sé si has tenido la oportunidad de ir alguna vez. Bueno, yo he estado, pero no en ríos. ¿Te ha pillado su capital? He tenido la posibilidad de estar en ciudades y cada ciudad lo vive diferente. Lo que pasa, nosotros el que más conocemos es el río Canegiro, que es el más grande. Pero habrá carnavales muy bonitos, ¿no? Sí, sí, muy bonitos. Aparte también en Sudamérica hay muchos carnavales típicos, por ejemplo, también en Bolivia. Son diferentes, ¿no? Como tradición, diferentes tradiciones, diferentes movimientos. Ahí sí que se vive el carnaval, ¿no? Se vive, se vive. Es una fiesta muy importante. Como aquí la feria, me imagino que hay el carnaval. En Argentina también, lo que son las zonas, digamos, de la zona, como se llama, de lo que es la Mesopotamia, que es la zona de los ríos del interior de Argentina, que están en límite con Brasil, se viven muy parecidos a los carnavales de Brasil y a los de Canarias, que son, digamos, del mismo estilo. Sí, en Canarias también no olvidemos que tenemos un buen carnaval con mucho prestigio y muy reconocido mundialmente. Pero es diferente, ¿no? El tema de la chirigota es diferente. Vente allá es más comparsa, es más desfile, es al estilo de las Islas Canarias. Bueno, vamos a volver a Córdoba y no nos vayamos por los cerros de Ubeda porque soñar despierto tampoco cuesta dinero, ¿no? Es decir, sería bonito ir al carnaval de Brasil o de cualquiera. Pero pueden venir al carnaval de Góngora y de Babilonia. De Góngora y Babilonia, que no tiene nada que envidiarle. Nos tomamos un refresquito y vamos a pasarlo a Mar de Vía. Así que, ya saben, sábado 1 de marzo, carnaval, tanto en Góngora como en Babilonia. Hay más cosas. Hay más cosas. Bueno, ya apuntando a la semana que viene, porque no podemos parar, como bien has dicho al principio del programa, ya tenemos un adelanto para la semana que viene. Salimos del carnaval y tenemos esto, por ejemplo, ¿no? Como estamos viendo en pantalla, el jueves 6 tenemos de los 40 principales programas Anda ya, con el equipo de Xavi Rodríguez y vienen DJ invitados. Como puedes ver, ahí tienes a Cristian San Bernardino y Jonathan Casillas. Estaba viendo aquí que tenemos... Claro. Esto lo vamos a ver ahora, ¿no? Sí. Y esto es para el jueves, que por supuesto lo estamos viendo, es en Góngora, importante, jueves 6. Ahí lo vemos, Cristian y Jonathan, ¿no? Sí, ese programa anda ya de los 40 principales, que lo conduce Xavi Rodríguez, viene con todo su equipo. Que tiene años ya este programa, ¿eh? Pero es todo un clásico, funciona muy bien ese programa de la radio y, bueno, tenemos la oportunidad de ponerle cara y verlos en directo actuar a estos locutores. Y tenemos la posibilidad de verlo en Córdoba, que se ha hecho en otras provincias, pero en Córdoba no se veía, lo estamos haciendo acá. Bueno, pedazo de cartel que estamos viendo ahí, ¿no? Sí, esto es el plato fuerte para el viernes que viene, también en Góngora. 7 de marzo. 7 de marzo, viernes, el Winter Festival, vienen DJ y grupos de mucho renombre, pero por supuesto la gran portada se la lleva Brian Cross. Acá tenemos las imágenes del... Bueno, vamos a verlos, podemos verlo con audio, lo vemos, venga. ¡Gracias! ¡Gracias! Brian Cross, bueno, nos vas a dar uno para el que no lo conozca, pues nos vas a dar algunas claves de este individuo, cómo se las gasta, ¿eh? Es internacional, ha estado en salas de todo el mundo y es el gran protagonista del Winter Festival. Para que tengan una idea, una referencia, es DJ residente de Amnesia Ibiza Transworld y aparte también es DJ residente de la Armada Nice, que esos son eventos muy importantes y la verdad que con su estilo de música electrónica, con mucha fusión, está causando mucho éxito. Vamos, es uno de los DJ que pinchan en un lugar del mundo y en una misma noche puede estar en otro, en la otra punta del mundo, pinchando perfectamente. Exactamente, aparte que es importante que lo valoren porque en Córdoba va a ser muy importante. Viene por primera vez y es un DJ que no va a todos los sitios, todo se ha dicho. No va a todos los sitios, exactamente. Y aparte seguimos con nuestra música electrónica, como sabés que hemos venido presentando en tu programa durante todo el 2013 y ahora en el 2014, seguimos con la misma línea y la verdad que la gente nos responde muy, muy bien. Eso es bueno, que se vaya educando el personaje. Sí, aparte, viene, aparte de Brian Cross, viene bastante gente de nombre como Lara Taylor, viene Kevin Edwards, Robert Mendoza, o sea, un espectáculo impresionante. Bueno, pues ahí vemos imágenes pertenecientes a una de las fiestas que Góngora nos tiene acostumbrados, que son muchísimas y, bueno, pues lo podemos pasar así de bien, ¿por qué no? Es un fin de semana que habéis preparado minuciosamente para la ocasión y, sobre todo, enfocado al carnaval este fin de semana. Pero el fin de semana que viene es... Viene con todo. Estamos, la verdad, que con muchas ganas. Hace poco hemos tenido, como sabés bien, y lo hemos presentado aquí también, el aniversario de Góngora y, o sea, que seguimos con los festejos, haciendo todos los días cositas diferentes y apostando por darle lo mejor a nuestro público. Muy bien, pues vamos a animar a nuestros telespectadores con estas imágenes, dejamos unos minutos musicales para que se vayan animando para lo que ha preparado este fin de semana Góngora, Babilonia y, bueno, y que no lo dejen escapar, vamos a escuchar un poquito de música y darle imágenes. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.